Luego de tres años de construcción y un costo mayor a 130 millones de dólares, la semana pasada fue inaugurado el viaducto del puerto de Montevideo, que va a permitir separar el tránsito de camiones, autos y trenes en el último tramo de la ruta hacia la terminal portuaria. El tren va a ir por abajo del viaducto, los camiones también por abajo y por el costado, mientras que el tránsito urbano va a pasar por arriba del viaducto. Se trata de un tramo de prácticamente de dos kilómetros, sin cruces y sin semáforos. Vamos a conversar sobre la importancia de esta obra y para eso recibimos al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, a quien ya tenemos en la mesa. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, para graficarlo, más allá de los datos que yo aportaba recién, ¿cuál es la importancia de esta obra y en qué medida ayuda a facilitar el tránsito en esa zona de Montevideo? Bueno, yo creo que ya está dando resultado, ¿verdad? Si uno mira la realidad de lo que era previo a la inauguración de la obra, ha habido un cambio importante, sobre todo quienes venimos todos los días del oeste, en particular nosotros adelantamos 10, 12 minutos para llegar al Ministerio y se ve un reordenamiento del tránsito en el acceso oeste que era, la verdad, más que necesario por distintas razones, no solamente lo que es el tránsito normal, que habitualmente en Obras Pico se sobrecarga, sino también el ordenamiento del acceso al puerto, que creo que ha sido un cambio significativamente importante, porque esa espera que habitualmente la veíamos de camiones sobre la calle, hoy se está dando ya adentro porque además de la obra del viaducto, se hizo allí también una esplanada importante hacia el ingreso mismo que permite que los camiones esperen allí, y eso sin duda el próximo año, sobre mitad de año, va a tener una nueva mejoría porque en ese lugar se va a instalar el sistema único de control de acceso al puerto, donde se van a ordenar todas las balanzas, con mayor cantidad de balanzas, los trámites de aduanas, de ganadería, yo creo que es un cambio importante. En lo que refiere al tránsito, tú lo decías, casi dos kilómetros que es prácticamente una autopista, no tiene cruces semafóricos, no tiene intervenciones con otras calles, es una obra que fue muy bien pensada, una iniciativa privada presentada en el gobierno anterior, que entiendo que más allá de la fuerte inversión del Estado, que obviamente anduvo en el entorno de los 148 millones de dólares, creo que Montevideo la necesitaba. Ahora capaz que es difícil pensar cómo era la situación, porque claro, tuvimos varios años de ese tramo de la ciudad cortado justamente por la obra, pero lo que se solía ver era los camiones allí esperando para el ingreso, eso dificultaba un montón pasar por esa zona de la rambla portuaria, ahora entonces lo que hay es una zona de espera para los camiones y luego ya el ingreso va a quedar definitivamente por ahí, entonces los camiones se desvían y los autos siguen. Y la salida de los camiones, como tú bien decías, es una rotonda por debajo del viaducto que también sale en una vía propia independiente de lo que es el tránsito normal. Además hubo una mejoría, digo, más allá de que obviamente quienes continúan por el viaducto y luego la rambla, también hubo una mejora importantísima en lo que es la calle San Fructuoso y Paraguay. Si ustedes viajaban en la mañana por allí había una sobrecarga sobre Paraguay como consecuencia de la obra... Bueno, lo que pasa es que San Fructuoso también había quedado como zona de desvío de quien quería salir hacia Ruta 1 o Ruta 5, ¿no? Exacto, y era el ingreso natural y había una sobrecarga sobre Paraguay. Nosotros tenemos un centro de monitoreo en el Ministerio que nos permite mirar el día antes donde había una cantidad de puntos rojos, que era de puntos de detención, de enestecimiento, de baja movilidad, y al otro día se transformó en verde automáticamente en toda la zona que tiene que ver con la cercanía del viaducto, ¿verdad? La obra implicó una importante coordinación entre, lógicamente, el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo. ¿Cuál es su balance respecto a esta sinergia o esta convivencia con el Gobierno de Carolina Cose? Muy bueno. Nosotros tenemos un vínculo permanente de trabajo casi semanal, diríamos. El equipo técnico del Ministerio y la Intendencia, 15 de cada... Una vez al mes nos reunimos con la propia Intendenta para definir y evaluar cómo viene, porque no es solamente esto, sino también lo que está sucediendo con el ferrocarril, ¿verdad? Estamos trabajando a dos puntas para poder mitigar o por lo menos reducir al máximo los inconvenientes que genera cualquiera de las dos obras en el ingreso a Montevideo. Ha sido muy buena, la verdad. Y lo debemos resaltar porque creo que así es como se debe trabajar desde el punto de vista del Estado, ya sea nacional o departamental. Le he trasladado algunas críticas que me cuesta visualizarlas porque no lo he recorrido, pero que he leído sobre la obra. Por un lado, hubo una polémica en un momento sobre la salida del puerto de los camiones, que había un cuello de botella que no permitía pasar más de un camión a la vez y que decían que se podía trancar al entrar y salir. ¿Se corrigió eso? No se corrigió, es que estaba pensado así porque cuando uno... Obviamente, digo, el acceso tiene que ser de un solo vehículo porque no es el acceso. Si uno sale con dos camiones y cuando se encuentra con la vía normal genera un conflicto, como toda entrada y salida, tenía una entrada para ingresar y otra entrada para salir. Es que tienen que salir de a uno porque justamente luego, cuando va a salir y se encuentra con la salida del viaducto, que es donde viene el tránsito liviano, no podemos venir con dos sendas de camiones, generaríamos un conflicto de tránsito inadmisible. Pero creo que quedó claramente definido que era lo que había que hacer y también, por lo que he escuchado, todos los distintos gremios de transportistas y los propios camioneros han notado un cambio sensiblemente mejor. Usted mencionaba recién la obra del ferrocarril central, que también es en conjunto con la Intendencia de Montevideo, que está prevista para el primer trimestre del año, ¿se va a llegar al primer trimestre del año? En realidad está prevista para el 24 de mayo, que fue la última adenda que se firmó el pasado año. Nosotros tenemos cifradas de esperanza que vamos a poder llegar, posiblemente no en su totalidad, que es lo que estamos definiendo ahora. El día jueves tenemos una nueva reunión con la gente del consorcio, porque, como todos sabemos, tuvimos algunos puntos de dificultades, tiene que ver con la definición de proyectos ejecutivos en el ingreso a Montevideo, que había una voluntad de reactivar el ferrocarril, pero no habían proyectos definidos, no habían proyectos, tuvimos que hacerlos de cero, trabajando muy articuladamente, como les decía, con el gobierno departamental, y también tuvimos conflictos en Durazno, que nadie puede conocer, que también allí se generó un conflicto, sobre todo el cambio al puente, que el puente sí, que el puente no, que también generó alguna demora. Posiblemente esos dos extremos, o sea, el acceso a Montevideo y la llegada a Paso de los Toros, puedan requerir algún par de meses más. Lo vamos a estar definiendo antes del fin de año, qué es lo que estamos trabajando ahora, para que quede claramente establecido. El resto va a quedar pronto, desde Durazno a Las Piedras va a quedar pronto, ¿para qué? Para poder hacer los prácticos que son necesarios en lo que tiene que ver con los operadores ferroviarios, van a poder adelantar ese proceso de aprendizaje sobre la vía, reconocimiento de la nueva señalización que es desconocida por Uruguay, es muy moderna, es de última tecnología, o sea que no es un tiempo desaprovechado, lo vamos a aprovechar para que puedan circular los trenes y los operadores puedan hacer sus prácticos. ¿Lo del puente de Durazno cómo fue que se terminó resolviendo? El puente de Durazno finalmente se bajó el puente antiguo, se colocó todo lo que significa una estructura nueva y se ensambló el puente antiguo para que quedase la misma fachada sobre ese puente, uno lo va a ver y va a percibir que es el mismo puente. En su momento Guidalina se había quejado de manera fuerte, y había incluso condicionado su continuidad. Sí, fuimos muchas reuniones en Durazno y lo que estaba previsto en el contrato era el reforzamiento del puente. ¿Qué pasaba? Que el reforzar ese puente cuando empezaron a hacer los cateos del hierro y todo lo demás, iba a terminar como un puente que no iba a ser el mismo, porque iba a tener refuerzos de otro tipo de hierro, y entonces se optó por algo que va a quedar mejor que es ensamblar el puente viejo sobre una estructura nueva. Y esa niña va a quedar bien. ¿Esa estructura de hierro que es emblemática, que es lo que la gente de Durazno quería conservar, ¿cumple una función hoy o es simplemente el...? Siempre la cumple, porque el paisaje de ese lugar se va a mantener en la misma condición. Además nosotros debemos ser respetuosos también de alguna manera de lo que fue la declaración de interés departamental como puente patrimonial, y en eso uno que... Es que es espectacular el puente. Claro, y en eso que uno que es del interior sabe que cuando se declara algo de interés patrimonial cuesta mucho modificarlo, y lo entendimos, hicimos un esfuerzo que valió la pena. Pero me refiero a si en destructura ese hierro sigue sosteniendo parte del puente o ornamental. No, va a quedar la base del nuevo adentro, y el ensamble sí va a ayudar, bueno, de alguna manera a que los asentamientos en los distintos lugares sean la misma. Eso también ayuda. Cambio de tema con una consulta puntual. Si uno va haciendo ruta en distintos puntos del país, en distintas rutas, se va a ir encontrando, o se está encontrando con que los peajes manuales han ido dejando de funcionar, han ido dando lugar, por supuesto, al cobro automático, pero también al cobro automático, justamente ya no con el TAG, sino quienes no tienen el TAG, también pueden pasar por cobro automático. Entonces a veces no hay gente en ninguna de las casillas y se encuentra la posibilidad de pasar si tiene el TAG o con un cobro automático. Que en ese caso, ¿cómo funciona? ¿Cuándo se paga? ¿Quién se le descuenta? En ese caso pasa a la patente, en el acuerdo que logramos con el Congreso de Intendentes, que va a ser cargado de sus IBEs. O sea, que eventualmente esas personas que hoy están haciendo ruta y no lo pagan en el momento porque pasan por un peaje que tiene el cobro automático, tienen que tener en cuenta que al final de año, más tardar, o cuando paguen la patente, pueden tener todos esos pasajes cargados. Tienen dos cosas en cuenta. Tienen que tener que sí, por supuesto, le va a llegar la patente y tienen que tener en cuenta que va a pagar más, que no es menor, ¿no? Porque el PEAGE tiene un valor reducido, 122 pesos contra 160. O sea, nosotros aplicamos a que todos tengan su PEAGE. ¿Está previsto algún sistema de financiamiento para los usuarios que tengan que pagar todos los peajes a fin de año si eventualmente la cifra se le va? No, al contrario. Lo que estamos trabajando ahora para notificarlos dentro de los 30 días, en caso de no pagar dentro de los 30 días, que lo pueden hacer, aunque no tengan un cobro patente, se le agregue una tasa de interés porque no tenemos, no somos... Comentando que se paguen los 30 días posteriores al pasaje. Exactamente. ¿Y eso cómo se está notificando? No, no, estamos trabajando en el sistema informático del SUSIBE para que muchos de los funcionarios de los peajes se van a hacer cargo de esa operativa, que es la notificación de lo que se brinda del propio SUSIBE. Son pocos, ¿verdad? Hay más de un 80% que ya tienen telepeaje porque obviamente les sale más barato, ¿no? Pero, ¿habría un incremento por pagar a fin de año o un descuento por pagar en los 30 días posteriores? No, habría... No, dentro de los 30 días es el precio de los 160, como si fuera efectivo. Bien. Y lo que pase en los 30 días, tenemos que elaborar todo lo que tiene que ver con una reglamentación para poder cobrar un recargo, porque el peaje es descontado. Pero hoy no se puede hacer eso, digamos. Hoy las dos maneras son, obtener telepeaje o pagarlo con la patente. Exacto. No, salvo en los peajes más cercanos a Montedeo que todavía hay efectivo. En el peaje de La Barra hay efectivo, en el peaje de Pando hay efectivo, en el de Solís también, porque ahí hay mayor cantidad de recursos humanos, mayor cantidad de funcionarios, mayor cantidad de cabinas. Entonces estamos reestructurando todo el sistema para relocalizar a estos funcionarios. Unos van a quedar trabajando en el peaje, ofreciendo el tag ahí mismo, que uno con su tarjeta va a poder retirar, sacar el tag. Y los demás estamos armando un sistema de control que va a atender lo que decías tú, que tiene que ver con el cobro anticipado de la patente. Y también va a monitorear el sistema de radares que se está implantando ahora antes del fin de año, donde ahí también lo que pretendemos es que si cometiste una infracción, seas notificado en el corto tiempo, que es lo que entendemos que debemos de hacer. ¿Una infracción dentro de la capital o solo entre rutas? No, lo que es jurisdicción nacional, ¿verdad? Los radares son para jurisdicción nacional y bueno, hay que notificar. Si cometiste una infracción, creo que cuanto antes sepas que la cometiste y no que te caiga el sopetón, me parece que es lo más adecuado. ¿Cómo solucionaron el tema de los peajes con los autos extranjeros? Para poder cobrar... Bueno, ahí estamos. Hicimos el tag turístico que está incorporado en la página web, que se ha difundido acá y en Argentina, donde la persona puede incorporar su vehículo y nosotros tenemos la capacidad de asociar el tag argentino, porque en Argentina son electrónicos, entonces se asocia ese vehículo al tag que nosotros le damos lectura y automáticamente queda cargado en un sistema ese vehículo. Eso permite que ese vehículo durante las primeras 24 horas en Uruguay pueda circular sin dificultad y dentro de las 24 horas pueda llegar a acercarse o a una cabina de peajes o a una red de cobranza, pagar lo que circuló y cargar para poder circular lo que necesita hacia adelante. También viene funcionando bien. Al día jueves ya llevábamos más de 12.000 vehículos que han entrado al tag turístico y lo están utilizando, además de poder también colocar su propio tag en los peajes. Bien. Seguimos cambiando de temas. Pero siguiendo con la red vial, hay varias obras emblemáticas en las que se está trabajando de parte del gobierno. Una es Ruta 5 justamente a partir de lo que han sido las obras para el tren y poder facilitar en tanto el tren no esté funcionando el acceso de los insumos de producción para la segunda planta de UPM. ¿Eso, el cronograma, cuándo está establecido de que se termine con las obras de Ruta 5? Bueno, Ruta 5... Estamos hablando de doble vía, ¿no? Sí, en la Ruta 5 ya estamos trabajando con las cuatro presas instaladas y en ejecución. En los dos extremos, en el extremo más cercano a Canelones y en el de Durazno hacia el sur hay mayor avance porque arrancaron antes. En las otras dos intermedias, los otros dos contratos vienen trabajando a buen ritmo, siempre en la faja nueva, tratando de no afectar la faja tradicional para que no tengamos dificultades de lentecimiento. Se vienen haciendo puentes, alcantarillas, se vienen ya generando todo lo que es la infraestructura de la nueva senda. Y estimamos que va a quedar dentro del periodo, ¿verdad? Vamos a ir habilitando en la medida que estén prontos. De Durazno al sur ya tenemos algunos tramos que están bastante ya conformados con mezcla asfáltica incluida. Y hacia el norte, desde Canelones, se está trabajando, va a quedar allí un intercambiador espectacular al acceso de Canelones que se han pasado por ahí, se está trabajando porque es un acceso que va a vincular no solamente a reorganizar el tránsito sobre las 5, el acceso a Canelones, sino también el acceso a la zona de tránsito pesado, al frigorífico local, que era algo muy anhelado por la ciudad de Canelones y va a quedar allí un intercambiador muy interesante que va a tener un... Es casi un intercambiador a nivel del interior, casi único porque tiene varias salidas que va a quedar muy bien. Vi también, hice Ruta 8 este fin de semana, ahí se está trabajando también en doble vía, en Ruta 8, pero vi obras en el cruce 8-11 que era un lugar donde, bueno, hace algunos años se había hecho el puente para que la 8 pase por encima de la 11, que fue una obra importante porque mejoró justamente que no evitó que haya allí el cruce de una ruta con la otra, pero ahora hay obra en el mismo lugar que había algunos años atrás. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí concretamente? Y se está haciendo doble vía. La doble vía para que abarque también la rotonda. Ahora van a haber dos, y eso lo vamos a inaugurar antes del fin de año. Se va a inaugurar antes del fin de año. Esta semana tendría que quedar casi pronto porque es un intercambiador importante que tiene que quedar habilitado ante el turismo y así lo hemos acordado con la empresa. O sea que ahí vas a tener dos puentes por encima de la 11 y una rotonda por debajo que va a ordenar el tránsito de la 11 hacia Atlántida, hacia el este, hacia Montevideo. Claro, se suma el puente y se ensancha entonces la rotonda que ya existía. La rotonda por debajo y se está, digo, y estamos terminando hasta el peaje. Va a quedar pronto ahora este año. Es un avance importante de doble vía ruta 8 que vas a tener hasta el peaje todo pronto hasta Montevideo. Hasta ahora terminaba ahí en la 11. O sea, son 3, 4, 5 kilómetros más y después hasta dónde está previsto que vaya a la doble vía. Basta la 9 que ya estamos haciendo limpieza de faja. Si pasaste por ahí habrás visto que ya hay avance en la otra vía que se está construyendo. Y cuando llegás a la 9 hacia Rocha, todo doble vía en la 9 que ya empezamos con los cortes de árboles en el primer tramo, con ensanche en el segundo tramo de pan de azúcar adelante y también corte de árboles sobre lo que tiene que ver desde Rocha hacia abajo. Esa obra va a tener el año que viene un desarrollo de ejecución muy interesante. O sea, que vamos a tener doble vía hasta ahora porque es un cambio. También en este periodo. La vamos a terminar. Son obras que llevan... ¿Toda la doble vía de la 9? De la 9. Desde Rocha a Montevideo la vamos a tener pronta también en este periodo de gobierno. O sea que la 9 va a ser la que va a llegar más justo sobre el fin del 24, quizás primero por los cálculos que hemos hecho. Después la 5 va a quedar antes y la 1 estamos licitándola ahora en el tramo que queda hacia Colonia y también está saliendo la licitación ahora para abrirla entre febrero y marzo de lo que es el intercambiador que va desde la 102 que une con la 5. Viste que cuando uno viene del aeropuerto hacia la 5 allí se corta. Nosotros estamos continuando hacia la 1 que va a salir a la altura del Concar que ahí nos queda un cinturón de Montevideo muy interesante en doble vía que va a permitir que todos los vehículos por ejemplo que van a la UAM no tengan que venir hasta Montevideo después subir por la 5 van a poder ingresar por ahí Camino Pérez y entran por atrás a la UAM y también todos los vehículos de turismo no necesariamente aquel que no tiene que entrar a Montevideo puede agarrar por el intercambiador 8, 9 y se van todos en doble vía. Va a quedar muy bien eso fue bien lo trabajamos desde el punto de vista técnico con volúmenes de tránsito y nos permite descongestionar la sobrecarga que tiene la entrada a Montevideo sobre todo en épocas de turismo. Le pregunta un televidente por la ruta al balneario del lago Merín. Bueno, ahí también se está trabajando no sé si ya no se si no se licitó el proyecto lo estaban terminando no quiero cometer un error pero vienen cerca de de eso está prevista también para este periodo Es la que comunica Río Branco con el balneario Exactamente estamos terminando y posiblemente la podamos inaugurar antes de fin de año tenemos pensado inaugurarlo el viernes 30 lo que es una obra muy anhelada por los rochenses que es el camino a la barra de Chuy que estamos terminando del encarpetado de la misma va a quedar una obra muy linda también Porque hasta ahora se usaba al lado brasileño más, ¿no? Exactamente se está haciendo toda nueva con una mezcla fáctica de gran espesor como para no tener dificultades por un tiempo largo Usted ingresó al Ministerio de Transporte después de que esto ya estaba resuelto pero recientemente el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia que había presentado el Frente Amplio respecto a la concesión del puerto de la terminal de contenedores a Catón así ¿qué visión tienen a propósito de lo que fue esa resolución pensando en los dos aspectos por un lado se archiva pensando que no hay digamos consecuencias penales o punibles de parte del fiscal pero también se reconoce que hay algunas irregularidades en la forma que se toma esa decisión ¿usted cómo lo vio? Yo creo que fue un gran acierto la decisión tomada por el gobierno por dos razones una porque existía cierto un cierto incumplimiento con lo que fue la licitación original en cuanto a la exclusividad terminal de contenedores donde el estado uruguayo es socio y a su vez se facilitó el espacio portuario a otro operador con permisos cada 90 días renovables que no es lo que tenemos que hacer en el puerto tenemos que brindar una mayor extensión en el tiempo mayor seguridad y la licitación es lo más saludable yo ahora estoy licitando una esplanada uno de esos contratos hemos renovado algunos es un contrato de acopio de acopio de 10.000 metros creo que son dentro del espacio portuario que hoy lo tiene lo usufructuaba en Montecón Montecón usufructuaba varios espacios unos fueron entregados en forma directa hubo uno en el periodo anterior que se licitó antes de terminar el periodo y los otros dos que quedaban en la medida que van venciendo lo estamos licitando no quiere decir que no pueda seguir siendo operado por la misma empresa es más el que se licitó antes está siendo operado por la empresa la única diferencia es que cuando se abre la licitación hay competencia y se mejoraron los precios que esas son de las cosas que me parece que no estuvieron bien el conceder a precios muy rebajados genera una competencia de leal para el Estado uruguayo mismo porque nadie habla de que el Estado uruguayo es socio de TCP y a tal punto que ahora hemos tenido un reparto de utilidades que fue muy importante fíjate que en lo que llevamos estos dos años el reparto de utilidades de ese espacio portuario donde el Estado uruguayo socio fue tres veces superior a lo que sucedió en los últimos 15 años Catornací también estaba reteniendo algunas de las utilidades que le correspondían a la NEP eso se puede dar con respecto a lo que fue la repartición del año 21 donde se hizo una reliquidación pero en este año específicamente fue pura y exclusivamente obviamente hubo un crecimiento que hay que valorar hubo un crecimiento batimos un récord en lo que hace a la movilidad de contenedores ha habido un crecimiento en el puerto se está visualizando se ha recuperado por ejemplo la carga paraguaya que se había perdido tenemos un 80% que se logró recuperar hay que mejorar los servicios que es lo que se está haciendo y la gente lo está viendo en la región sobre todo los operadores se quejan que sigue siendo un puerto caro comparado con absolutamente y es el nuevo desafío yo se lo digo permanentemente a los directores de la administración nacional de puerto primera etapa ordenar y hacer las obras segunda etapa bajar los costos y mejorar los servicios que es el camino donde vamos yo creo aspiro a que antes de terminar el periodo los servicios estén mejorados como te decía a mitad de año aún más y también podamos empezar a bajar tarifas no era todo parte de lo mismo el hecho de el acuerdo que se hacía con Gatón así justamente bajar las tarifas no se tenía que dar en el mismo movimiento dar las dos cosas ordenar y que bajaran el precio yo no lo tengo así lo que tenía el acuerdo era un compromiso de inversión importante que empieza en marzo ya se licitó en eso si la tarifa es algo que me parece que la administración nacional de puerto cada reunión que tengo que me reúno casi semanalmente tratamos de recordarle que más allá de que los números cierren lo importante es que nosotros podamos hacer un puerto más competitivo con un buen servicio cuando uno se quiere invertir en servicios que faltaba mucha tecnología informatización los escáner todo ese tipo de cosas generas una inversión termina la inversión y lo modernizamos y lo transformamos en el hub profesional que queremos bueno a partir de ahí el paso siguiente es empezar a que eso se note en el alivio en las tarifas que ese puerto moderno y competitivo también reduzca sus tarifas y sea competitivo en la parte de la utilización del mismo ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Montecón que se habían anunciado algunos despidos bolsas de trabajo que se estaba la posibilidad de que se retomaran en TCP también en la ANP bien digo dándose cumplimiento a lo que ha sido todo el acuerdo estamos dentro del año que habíamos hablado en algunos casos hubo una reubicación que están incorporando algunos a TCP Montecón aún mantiene un ritmo importante de trabajo ahí lo vemos trabajando ambos a full yo creo que ha ayudado el crecimiento de la operativa portuaria nos ha ayudado a ambos y nos demuestra que bueno que se puede trabajar y convivir en armonía y que nadie iba a quedar sin trabajo que fue lo que acordamos en el Ministerio de Trabajo en su momento ¿No se refrió con la inauguración del viaducto con toda el agua que agarraron? y bueno son de esas cosas creo que fue en 10 minutos que llovió y lo agarramos todo en ese momento pero bueno pero queda un recuerdo que se había mojado tanto en su vida no, no, no tengas duda los zapatos agua adentro abajo era imponente pero bueno pero es parte de la actividad y siempre nos queda eso nadie se va a olvidar de esa inauguración no, no, no es una foto para la historia es una foto para la historia además está bueno que esa inauguración que yo lo mencioné como al pasar porque tuvo poco tiempo para el discurso porque se nos vino ese chaparrón pero es una linda cosa de que una política de Estado una política nacional tenga la continuidad esta obra fue iniciada en octubre noviembre del 19 hay un 12% que fue financiado por el gobierno anterior el 88% restante fue por este pero un compromiso de continuar cuando algo entendemos que está bien no quiere decir que no lo hayamos revisado porque era una inversión muy grande lo analizamos vimos si lo podíamos reducir o no y finalmente se entendió que era conveniente hacerlo como estaba previsto en la iniciativa privada lo digo esto porque siempre vemos las cosas que donde nos peleamos y cuando hay cosas que están bien están bien y hubo invitación para la inauguración de la foto porque en la foto vi por ahí en las redes se marcaba de que no había nadie del Frente Amplio no, no, no estaba perdón no solamente invitación formal sino personal yo a la intendente la invité la habrás visto en la UAM y en intercambiador en forma personal porque entiendo que siempre que voy a inaugurar una obra en un departamento el intendente la autoridad local tiene que estar en el caso de la UAM nos acompañó en el caso de acá del viaducto me llamó en la mañana que estaba con que se había hecho un text de coronavirus porque se había afectada y fue la secretaria general fue Ferreri fue Itamuzu fue un grupo de la intendencia como siempre hacemos en estas cosas que nos convocan a todos los uruguayos y que no nos dividen tanto bien ministro de transporte José Luis Palero muchísimas gracias por estos minutos muy amable gracias